¡Azúcar para mí, mamita! ¡Op! ¡Azúcar para mí! ¡Op! Cuando hice de Cancún, yo me caminaba, yo me vi jugar en la playa, que bien se pasaba, no me refiere, diría que a la Zunia, ese comodidad, yo estaba bailando y cantando, y mi música jugaba la maba. ¡Olololo, lolo, lololo, lololo, lololo! ¡Op! ¡Mira! Mamá me pegaba dormindo, y yo me desperdaba, Y ya Iguamar al pantallo, bailando por mi muchacha, la misma que nunca va a trabajar. Sabe que pasaba hasta que cabrón, rojo, todo el caballón que fue heredero. Oye, compara, no sé, me voy a buscar, yo voy a buscar, yo voy a buscar, yo voy a buscar. Pa' más, para darte un malito. Oye, me dijo un policía, no deja bien rindo. Si tú ves que esta gente está tocando Hay que decirle a su guitarra, deja plazo Voy a entrar y azúcar, por aquí se hará azúcar ¡Vamos! Pero que vamos a agarrar ya ¡Vamos! No se quede, no se quede, no se quede a mí ¡Vamos! ¡Oye! No se quede, no se quede, no se quede, no se quede a mí ¡Vamos! Yo no se quede, no se quede, no se quede, no se quede ¡Vamos! Y que yo no va para agarrar ya para azúcar ¡Vamos! ¡Vamos! Yo escucho el ritmo que está llamando ¡Vamos! Si tú ves que esta gente está tocando, tú le estás bailando ¡Vamos! Oye, te voy a entrar y a azúcar, por aquí se hará azúcar ¡Vamos! Pero que vamos a agarrar ya ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Suscríbete! 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 Te lo vivas, te lo信iselo Te lo survivalas así Hay que no te olvidar tu pasión Y ahora miras, alemán voy a decir ¡Oye! 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 ¡Pero ve que la se basa esta! ¡Un aplauso para esta gente, señores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué sabe? ¡Eh! ¡Cuánto a mí! ¿Qué sabe? ¡Ven! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Oye! ¡A ver! Porque lo quiero que se me queden los novios A ver, de acá el cubano dice ¡Chao! 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 Dice ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué patote! ¡Oh! ¡A ver! ¡B做ce! Yo no sé si por aquí, Bájalo, Bájalo, Bájalo Dice Señoras y señores Compañeros y compañeras ¡Ay! ¡Se me fue! Se me fue eso, ¿eh? Es que lo que pasa es panería, Patricio, decía... A panería le dio la residencia de Blan y la nacionalidad la fiesta. Pero no importa, dice. Esto es para la gente que se padece de la cintura. ¿Usted padece de la cintura? ¿No? Entonces vamos allá, dice. Dice. Patricio, 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 patricio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!